Oye, tú eres tan psicópata que chapiaste al pato Luca, le quitaste la zanahoria a Bob Bonny, ¿y a mí qué fue? Qué maldita vaina, con esta mujer me quiere involucrar. Después que yo gaste lo muevo en bebida, na' quiere soltar. Que sigas pensando que soy un palomo, no le paría na'. Que cuando te montes en el coche tú verás lo que va a pasar. Capiadora, ¿qué? Oeho, 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 ella dice que tiene todo pero vive del chapeo. Oeho, 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 ella dice que tiene todo pero vive del chapeo. Los tigueres en ruseo y las mujeres en chapeo. Oye qué babón, oye qué juidero. Los tigueres en ruseo y las mujeres en chapeo. Los códigos en la calle son penales, tú eres una tiguerna, tú lo sabes, tú pasaste las pruebas nacionales, entrega eso que te sale. Y si tú la ves con un flow Gucci dando para tú piensas que ya lo compró, y en verdad una amiga la tiró pa'lante y dijo que un viejo ella chapeó. Al cielo tú no entras, como que me huele a chernes y me la azotea, ella tiene dos chapos que que paran la marea, se pone cerca y me le alejo, esta psicopata que tiene modo ahorro. A Don Cangreón, Gucci, Prada, Louis Vuitton, que fue que te hizo mami ese chapón, yo quiero jugar taca taca en tu culón, tiene los panties de bolita con la cara de Donald Trump. Abusadora, tú tienes tu meneo, tú estás bien dura pero vive del chapeo. Abusadora, tú tienes tu meneo, tú estás bien dura pero vive del chapeo. Oh-eh-oh, 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 ella dice que tiene todo pero vive del chapeo. Oh-eh-oh, 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 ella dice que tiene todo pero vive del chapeo. Yo te voy a hacer un lío pa' que tú me de lo mío, eh, que tú eres mala pero del caco yo estoy fundido, sí. Yo te voy a hacer un lío pa' que tú me de lo mío, eh, que tú eres mala pero del caco yo estoy fundido, sí. Ella vive del chapeo, de la palomería, del tripeo, no le para todos los feos que tengan su buen dinero. Ella está desacatada, no le para nada, que conmigo ella se va porque tengo pa' gastar. Y la tipa no le para una maluca, tiene pa' de viejo y con ellos que se busca. Se quitó las tensiones, se puso una peluca y la cartera se lleva los carbones, la juca, la juca. Abusadora, tú tienes tu meneo, tú estás bien dura pero vive del chapeo. Abusadora, tú tienes tu meneo, tú estás bien dura pero vive del chapeo. Ella tiene todo pero vive del chapeo, tú sabes cómo le hago, yo le meto un hundeo. Como par de cubetas de agua yo me baseo y después que terminamos esta vena yo, seguimos el puteo. Y habló chorrito, era una maluca, la gente piensa que tú tienes cuarto y eso que tú te la buscas. Me sorprendo con tremendas cucas, cualquiera que te ve en la calle dice que tú tienes una yuca. Mami, tú eres una desacatada, tú dices que tú tienes tu cuarto pero no te gusta gata. Tú a veces privada y desafinada, te compro todo lo que tú quieres y aún así tú me quieres chapear. Que soy feo, moriqueo, que lo no, gran me lo meo, que yo miro pa' abajo y sin lupa me lo veo. Todo lo que tú quieras, mami, chula, te lo creo pero al final de cuentas lo tuyo es el chapeo. Y si tú la ves con un flow buchi dando para tú piensa que ella lo compró. Y en verdad una amiga la tiró pa'lante y dijo que un viejo ella chapeó. Y si tú la ves con un flow buchi dando para tú piensa que ella lo compró. Y en verdad una amiga la tiró pa'lante y dijo que un viejo ella chapeó. J.S. J.S. produtor. Y.E. Eh. Eh. Je-Yo soy Mali. Oye. Pa' López con J.S. Dory Reyes. El Light. La película humana Esta es la vuelta, esta es la movie Oye, que remeten el producto JS Productions ¿Qué? Darwin Santo, el tremplo record Oscar Mercedes, la maldita gota Dímelo Topo El Chime en la casa, que lo que Ejo JS Produciendo Yo, el Messi no Fari El capitán del barco Guillante Music JS Productions Y Ariel la melodía JS J&R Tenemos el control de este lado Wey I knew Jay de este lado Que lo que, que lo que Rayling Omar en like La gente de los ríos Que lo que, tú sabes El equipo musical DJ Meiser DJ Yankee Jonathan Wey